La Policía Nacional informa a nuestro pueblo de los resultados del trabajo en función de garantizar la seguridad ciudadana de las familias nicaragüenses. En ese sentido, aceptó golpe contundente al crimen organizado y narcotráfico transnacional con la captura de cinco delincuentes por delito de abastecedores de droga en el municipio de Tipitapa y Managua, exactamente en el Distrito 1 correspondiente en Vía Fontana, Departamento de Managua. Fortaleciendo así la estrategia del muro de contención, incautó 3 kilos con 157 gramos de cocaína valorado en 78.925 dólares y 5 libras de marihuana valorada en 500 dólares estadounidenses. En el primer caso, la policía incautó 3 kilos con 157 gramos de cocaína valorado en 78.925 dólares en el municipio de Tipitapa, Departamento de Managua. El día lunes 22 de noviembre del año 2021, aproximadamente a las 4 de la tarde en el kilómetro 26.5 de la carretera Panamericana Norte, la Policía Nacional perfiló camioneta placa M311674 conducida por Francisco Emilio Pérez Chavarría, de 61 años de edad, acompañado de Juan Alberto Rocha González, de 33 años, Juan José Castro Rugama, de 50 años, y Juan Pablo Vargas López, de 38 años, en la requisa del vehículo se encontró mochila de color negro conteniendo tres paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva con sustancia de color blanco. La prueba de campo concluye positivo a cocaína con un peso de 3 kilogramos con 157 gramos. Los resultados periciales, el equipo técnico de investigaciones policial realizó inspección, fijación fotográfica de la evidencia en la escena del hecho. Los investigadores realizaron peritaje químico concluyendo resultados positivos a cocaína y en la aplicación del detector de la técnica Sintrex, se detectaron partículas de cocaína en la camioneta, vestimenta, dorsales y palmares de los delincuentes antes señalados, con resultados positivos a partículas de cocaína. Las evidencias y los detenidos antes señalados en el primer caso. En el segundo caso, la Policía Nacional incautó 5 libras de marihuana en el Distrito 1, reparto de Villa Fontana, Departamento de Managua. De igual manera, el lunes 22 de noviembre del año 2021, aproximadamente a las 7 y 50 de la noche, cuando la Policía realizaba labores de vigilancia y patrullaje, capturó al sujeto Levi José Morales Rodríguez, de 21 años de edad, por el delito de abastecedor de droga. En el registro corporal realizado al delincuente, se encontró un bolso de color negro, conteniendo 5 óvulos envueltos en cinta adhesiva, y en su interior hierba de color verde. En la prueba de campo, se concluye positivo a marihuana con un peso de 5 libras. El equipo técnico de investigaciones policiales realizó inspección, de acción fotográfica de la evidencia en la escena de los hechos. Los investigadores de criminalística realizaron peritaje, concluyendo resultados positivos a marihuana. En la aplicación de la técnica, se detectaron partículas de marihuana en la vestimenta, dorsales y palmares del delincuente, antes señalado con los resultados positivos a partículas de marihuana. La evidencia y el delincuente que fueron presentados serán remitidas a las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa realizando trabajos de protección a las familias y comunidades en vigilancia y patrullaje, donde barrios, mercados, paradas, terminales, parques, carreteras y destinos turísticos, y los planes particulares de seguridad escolar, seguridad vial y seguridad en el campo. Nuestra institución reitera el compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.